¡Ángeles! ¡Ángeles! Pero si tú quieras con Raph, tú lo vencerás. Y es capaz de hacer cualquier cosa por ayudarte. ¿Y si Zulfo se fue? ¿No crees que pudo haber abandonado la escuela? No digas eso ni en broma. Es culpa mía, lo sé. No debimos haberle ocultado nada. ¿Qué es esto? Sí, estoy convencida. La amistad es un lazo tan fuerte que destruye barreras, supera obstáculos y vence a los engaños. Nada, he buscado en los pasillos, en las aulas. No hay rastro de ella. Hemos mirado en la cafetería, la entrada de la escuela y el patio. Raph se evaporó. ¡Y no solo ella! Sí, Zulfo también ha desaparecido. Los diablos le están buscando por todos lados. ¿Qué estás haciendo? Es el diario secreto de Raph, no puedes leerlo. Lo sé, pero creo que Raph está en peligro. Uri tiene razón. Esto es una emergencia. Aquí hay una nota de Zulfus. Se encontraron frente a la sala de desafíos. Ustedes vayan e intenten averiguar qué ocurrió. Yo me quedo aquí esperando por si Raph y Zulfus vuelven por algún motivo. ¿Qué le han hecho a Raph? Si le han tocado un pelo, ya verán. Oh, qué miedo. Pero nosotros somos las víctimas. Esa lunática de Raph secuestró a Zulfus. Raph, ¿pero qué dices? Tus cuernos te han dañado el cerebro. Al menos nosotras tenemos un cerebro y lo usamos para leer. Mira esto. ¿Pero qué broma es esta? Zulfus envió lo mismo a Raph. Aquí la tienes. Esta es su letra. No lo entiendo. ¿Por qué los dos enviaron la misma nota? ¿Y por qué se querrían reunir frente a la sala de desafíos? ¿Para qué? Esto no tiene sentido. ¿Por qué motivo irían a hacer todo esto? Estoy de acuerdo contigo, a menos que... ¿A menos que qué? A menos que ellos no hubieran escrito... Estas dos notas. Genial. Ella ha enloquecido. No, piensen un minuto. Yo creo que estas notas fueron escritas por la misma persona. ¿Quieres decir que alguien ha tendido una trampa a Raph y a Zulfus? Es una posibilidad. Y eso explicaría por qué los dos han desaparecido. Sí, tienes razón. Nuestros amigos están en peligro. Necesitarán nuestra ayuda. Entonces no tenemos tiempo que perder. ¿Ah? ¿Y eso qué es? No lo sé, pero tiene que ver con Raph y Zulfus. Entonces tenemos que entrar. Da igual lo peligroso que sea. ¿Qué es lo que esperan? ¿Qué te ocurre? Oye, Raph, ¿estás bien? Sí. Gracias. Dime qué está pasando. ¿Dónde estamos? La sala de desafíos nos succionó. Y hemos caído aquí. Ahora me acuerdo. La nota y luego nos caímos. Esto es horrible. ¿Pero por qué me haces esto, Zulfus? ¿Pero qué dices? Estoy atrapado igual que tú aquí. Estoy segura que es uno de tus trucos. O tal vez fue una idea tuya, ¿eh? Solo espero que alguien venga pronto a rescatarnos. ¡Socorro! ¡Dulce! ¡Cabarro! ¡Cabarro! ¿Dónde estás? ¿Estás bien? He estado mejor. ¿Te has hecho daño, Dulce? Fue solo el golpe. ¿Pero dónde estamos? Nunca pensé que tuvieran el valor suficiente para cruzar el abismo negro. Están preocupados por sus amigos. Sí, su amistad es más fuerte de lo que había pensado. Jamás debí subestimarlas. Las cuatro no deben encontrar a nuestros invitados de ningún modo. Así será, mi señora. Tú, mala guía. Tus poderes no son suficientes. Contra dos ángeles y dos diablos te derrotarían. A menos que yo te dé una mano. ¿Usted, mi señora? Silencio. Observa y aprende. Niebla del limbo. Su soberana de la oscuridad los reclama. Escuchen mi llamada. Escuchen mi hambre de venganza. Sientan cómo el veneno corre por mis venas desde hace siglos. Únanse a mi maldad para ser los instrumentos que orquestarán la destrucción de mis enemigos. Toma esto. Te servirá para derrotar ángeles y diablos. Y hazlo rápido antes de que encuentren a Zulfus y a Rav. Sí, señora. ¡Alas de fuerza! ¡Vamos! Esto no funciona. Mis poderes son inútiles contra estas cadenas. Yo también quiero pedirte perdón. Antes te culpé de todo. Y tú no tienes nada que ver con lo que nos sucede. ¿Cambiaste de opinión? Puedo sentirlo. No sé cómo explicarlo, pero desde que me tocaste y se rompió el veto hay algo que no funciona. Yo siento lo mismo. Pero, ¿qué pasa con la nota? Alguien nos la envió a los dos, ¿no? ¿Pero quién? ¿Quién fue? No lo sé. Pero cuando lo sepa, le diré un par de cosas. ¿Cuántas veces les tengo que decir que solo hay un camino para atravesar el bosque y es por ahí? Solo hay un camino si quieres caminar, pero ¿podemos volar o ya te has olvidado? ¿Para qué quieres volar sobre los árboles? ¿Has visto qué altos son? ¿Acaso te mareas cuando vuelas? Suficiente. Perdemos el tiempo y nuestros amigos peligran. Bien, ¿y qué sugieres? ¿Volamos o caminamos? Podemos hacer las dos cosas. Dulce y yo iremos caminando, ustedes volando y así cubriremos más terreno. Esperemos encontrar rápido a Raf y Zulfus. ¡Sé fuerte! Nuestra amiga nos necesita. Debo detenerlas. ¡Aquí! 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 ¡Misos! ¿Qué fue eso? ¿Lo sentiste? Como un escalofrío por la espalda. Esas águilas no parecen muy amables. Sí, tienes razón. ¡Ah! ¡Gaviria! ¡Fuelo Invisible! Gracias, Cabalé. No hay de qué… ¡Ah! ¡Cabalé, ya voy! ¡Alas de viento! ¡Despierta! ¡Vamos, despierta! No hay forma de vencer a esos pájaros, Gaviria. Tenemos… tenemos que escapar. Espero que los ángeles hayan tenido mejor suerte esta vez. ¡Ah! 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 ¡No! ¡Oh! ¡Ten cuidado, Uri! ¡Mira sus garras! No importan sus garras. Su ataque es lo que me molesta. ¡Tengo una idea! ¡Uri, tápate los oídos! ¡Alas de sonido! ¡Sí! Dicen que la música amansa a las fieras y los ultrasonidos más. Me parece que has hablado demasiado pronto. Ya no tengo más ideas. ¡Vamos rápido hasta el claro del bosque y recimos para que no nos persiga! No perdamos tiempo, Uri. ¡Ah! ¡Halas de flor! ¡Ah! 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 Ah! ¡Ah! 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 Ah! Ah! ¡Ah! Ah! Ah! Ya lo hubieran hecho Dulce y Yuri nunca dejarán de buscarme, de eso estoy segura Eso no cambia las cosas Ya deja de ser tan pesimista ¿Y cómo quieres que me sienta? Somos prisioneros y no podemos romper estas cadenas Podríamos quedarnos aquí para siempre Para siempre, sí, eso es verdad Porque somos inmortales ¿En qué piensas? Quizá no podemos romper estas cadenas porque somos inmortales Tal vez si nos convertimos en humanos podríamos ¿Y tú crees que eso podría funcionar? No tenemos nada que perder, Cox ¡Vasilisco, vamos! ¡Activar la metamorfosis! ¡Guardar y proteger! ¡Maldecir y confundir! ¡Sí! ¡Funcionó, Zulfus! Una idea genial, Raph Ahora tenemos que salir de aquí ¡Está abierta! Mi señora, he derrotado a los ángeles y diablos Pero Raph y Zulfus han escapado Tranquilo, todo está bajo control Pero... Han escapado Eso es lo que les gustaría creer Lo que quiero que ellos crean Ángeles Tú no les ves pero ya están aquí a tu alrededor Están muy cerca y contigo van Vienen de Anjitao Como Raph Fury que no te dejan más Esta es la realidad Que podrán disfrutar los que más se tendrán Tú lucharás con Raph A mi mente Contra fuego hay rayos Cerca de ti estará De todo Te protegerá Aunque tú no lo ves Hay un diablo Que podrá tentarte Pero si tú quieras Corrar Tú lo vencerás ¡Guardar!